Si observas esto en los ojos de tu bebé, debes llevarlo urgentemente al doctor, antes de que sea demasiado tarde. Por desgracia, actualmente se conoce muy poco sobre esta enfermedad como el cáncer en los ojos, el cual es muy importante detectar en tempranas edades. Además, hacer esto es increíblemente fácil, utilizando una cámara convencional tan bien como la de los celulares. Simplemente tómale una fotografía a tu hijo, activando el flash de manera que el ojo esté claramente visible. Compara lo que obtuviste con la foto que ves en pantalla, y si tienes alguna sospecha, debes consultar con tu médico sin falta. Debido a que el cáncer de ojo es una enfermedad muy seria que puede terminar de una manera letal si no es diagnosticada a tiempo. Sin embargo, el diagnóstico temprano puede dar grandes posibilidades de salvar la vista. La historia detrás de la foto que ves en pantalla es simplemente alucinante. Cuando la tía de este pequeño de dos años vio las fotos, ella notó algo impactante. En su pupila había un reflejo extraño. Cuando ella le dijo esto a la madre del niño, ella dijo que era un simple brillo en la foto. Sin embargo, la tía insistía en que era mejor llevar al pequeño Taylor con el especialista. Después de la revisión, el doctor le dio al pequeño un diagnóstico impactante. Después de cuatro meses de quimioterapia, lograron reducir el tamaño del tumor en el ojo derecho y detener el crecimiento de tres tumores más en el izquierdo. La atención que le prestó la tía al pequeño salvó la vida del pequeño Taylor. Sin embargo, el pequeño quedó ciego del ojo izquierdo y en el futuro va a necesitar ser examinado con frecuencia. Recalcamos que tomes una foto con flash. Si ves algo parecido a lo de la foto, lleva a tu niño con el doctor. La enfermedad se manifiesta de las siguientes formas. Si una pupila es de color blanca y la otra roja. Si una pupila es roja y la otra negra. Si los ojos hacen viscos inesperados. Cuando un ojo está rojo hinchado, pero no hay infección. Y finalmente si el iris alrededor de la pupila está de otro color. Ya que sabes esta información, el resto está de tu parte. No dejes que pase desapercibida. Comparte este video y envíalo a tus amigos, familiares o seres queridos. De esta forma, ayudas a combatir esta enfermedad. Le saluda Alex Curioso invitándote a que le des un like a mi página de Facebook. Ya que te suscribas a mi canal para más contenido como este. Sin más que decir, será hasta la próxima. Gracias por ver el video.